Agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Sólo el avatar maestro de los cuatro elementos podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Posiblemente la mejor serie que ha producido Nickelodeon contando con un gran éxito y cariño en todo el mundo, y Latinoamérica no sería la excepción. Donde su gran recibimiento es también en parte por el grandioso trabajo de doblaje realizado en Chile, que tuvo como directores a Alexis y Janina Quirós, conformando un gran cast de voces que se apropiarían de los personajes. Es por eso que en esta ocasión te presento las voces que dieron vida a... El Señor del Fuego, Ozai, tuvo una voz diferente en cada temporada. Siendo actores que participarían en la serie, también con otros personajes, pues la primera fue Rolando Silva, quien después pasaría a interpretar a Sosin. Sin ti, todos mis planes serían posibles. Tengo una visión del futuro. Suplido para la segunda temporada por Ricardo Soto, que también dio voz a varios personajes adicionales como el actor de Toph en el episodio 57. No puedes encontrar un maestro tierra en el cielo. Debes buscarlo en el suelo. Me llamo Toph. Tengo mucha fuerza. Y siendo el último, Daniel Seisdedos, que también sería el rey Bumi y curiosamente es padre de Daniel Seisdedos, la voz que tendría a Zuko de niño. El yin neutro es la clave para ser un maestro tierra. Implica escuchar y esperar el momento perfecto para atacar. Airo es un traidor. Y tu hermano Zuko es un fracaso. Tengo una tarea para ti. Tú aprenderás a respetarme. Y tu maestro será el sufrimiento. Puedo ver que el peso de los viajes te ha cambiado. Envendaste tu error, hijo mío. Bienvenido a casa. Sí tengo el poder. Tengo todo el poder del mundo. La líder de las guerreras Kiyoshi, Suki, fue interpretada por Maureen Germán, a quien curiosamente hemos oído también como el avatar Kiyoshi. Yo maté a Tin, el conquistador. Yo fui la creadora de la isla Kiyoshi para proteger a mi gente de los invasores. Un grupo de chicas, ¿eh? El Unagi comerá muy bien esta noche. La insignia de oro representa el honor del corazón del guerrero. Soy un guerrero. Pero también soy una niña. Ahora, el equipo de élite de la Nación del Fuego. Conformado en primer lugar por Vanessa Silva como la chica de circo, Ty Lee. Quien también sería la segunda voz de Moe en el manual de Ned. No porque la chica que perseguiste desde segundo grado se va justo cuando comienzan a salir, significa que se acaba el mundo. O el manual. Mi aura está más rosa que nunca. El universo me muestra pruebas claras de que debo cambiar de rumbo. Sería interesante volver a ver a Zuko. ¿No lo crees, Mai? Chica de circo es un gran halago. Mientras que a la reservada May, pudimos oírla con la voz de Viviana Navarro, quien también sería la señorita Bessie en Lazy Town. ¿Qué hace usted corriendo con un plumero? Como alcalde de Lazy Town, se supone que debe prevenir los problemas y no causarlos. ¿Quieres que exprese lo que siento? ¡Déjenme en paz! Sé de algo que sí me preocupa. Me preocupo por ti. Te equivocaste, Azula. Amo a Zuko. Mucho más de lo que te temo a ti. Y la líder, uno de los personajes más complejos, Azula, fue interpretada por la segunda directora del doblaje, Janina Quirós, a quien anteriormente habíamos oído como Jun. Solo temporalmente. Las toxinas se irán en media hora. Luego estará en prisión y yo tendré mi dinero. Puedo oler una rata a un continente de distancia. Mi propia madre me veía como un monstruo. Ella tenía razón, pero aún así duele. ¡No, tú te equivocas, May! ¡Deberías temerme mucho! ¡Y que se pudran! Te encontré, sucia campesina. El dragón del oeste y amante del té, Iroh, fue interpretado por la gran voz de Mario Santander, quien también fue el alcalde en Lazy Town, y el señor Chopso en el manual de Ned. La moda es una estupidez. El estilo es lo que importa. He usado camisas de franela toda mi vida. Las uso para la playa y hasta me casé con una. Lo más importante es siempre creer en uno mismo, pero una pequeña ayuda de los demás es una gran bendición. Nunca estuve enojado contigo. Mientras que la bandida ciega Toph contó con la voz de la talentosa Jimena Marchand, a quien también pudimos oír como la princesa Yue y la primera voz de Moose en el manual de Ned. Al personaje más cómico, Soca, lo pudimos oír interpretado por Sergio Aliaga, quien también fue Spot en Jake Long, el dragón occidental, y Loomer en el manual de Ned. Oye, ¿cuál es tu problema? Mira por dónde caminas. ¿Te gustaría salir con nosotros? Porque podría pisarte como insecto o ir al mall después de clases. ¡Nos vemos! ¿Quién eres tú? ¿Dónde están los hombres que nos emboscaron? No fueron hombres, nosotras te emboscamos. Un momento, no puede ser que un grupo de chicas nos atraparan. Sería un honor para mí si tú me enseñaras. ¿Aunque yo sea una chica? Lamento si antes te insulté. Estaba equivocado. ¡Biva jugo de cactus! ¡Te refresca! ¡Nada te refresca más! ¡Qué refrescante! ¡Yo les dije que dijera eso! La protectora maestra Agua Katara fue traída a la vida por la talentosa Jessica Toledo. Reconocida por aparte de ser Annie Singer, también darle voz a Trixie en Jake Long, el dragón occidental, y Trish en Jessica Jones. Te convertiste en detective, asegurándome de que no estuvieras muerta, ya que nunca llamaste. Ha pasado un año, Jess. Tú lo viste morir. Mi abuela solía contarme historias de tiempos antiguos, aquellos tiempos de paz. De acuerdo, ya bebiste lo suficiente. Porque estamos en medio de la guerra y tenemos otras cosas en qué pensar. No creo que haya tierra en el espacio, porque si es del espacio, entonces ya no es tierra. ¡Basta! ¡Por favor! No eres la única que obtiene poder de la luna. Pero yo no he perdido la esperanza. Todavía creo que de alguna manera el avatar regresará para salvar al mundo. Posiblemente el personaje más amado actualmente, el orgulloso príncipe Zuko, fue interpretado por Pablo Ausensi. Reconocido por haber sido Sonic en Sonic X, Van en Zoids y Sportacus en Lazy Town. Yo ya he escuchado de Lazy Town. Aquí está. Solía ser un buen lugar para vivir, pero ahora necesita ayuda. Muy bien. ¡Aquí voy! Mi padre dice que nació con suerte y que yo tuve suerte de nacer. Siempre he luchado por mí mismo y eso me hizo fuerte. Debería estar contento, pero no lo estoy. Estoy más enojado que nunca y no sé por qué. ¡Estoy enojado conmigo mismo! ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Sí, perdí el camino. Pero lo encontraste otra vez. Y finalmente, el joven Avatarang contó con la peculiar voz de René Pinochet, quien curiosamente tenía alrededor de 30 años cuando interpretó a este y otros personajes como Jang en Jin Jang Joo, Ryder en Paw Patrol y Stephanie en Lazy Town. Soy Stephanie. Busco en conocerte. Eres un superhéroe. ¿Saben? Creo que estoy comenzando a sentir a Lazy Town como mi hogar. Nadie es perexoso en Lazy Town. En Avatar, la leyenda de Ang, donde hay el cabrita gracia. ¡Apa! ¡Bien, bien! Conozco a Kiyoshi. La conozco porque yo soy el Avatar. ¡Miren esto! Sé que en verdad no hablas, pero fingir que lo haces me ayuda a pensar. Voy a fingir que no fingí escuchar eso. ¡Soy un tonto! No tenemos que pelear. Tienes el poder suficiente para detener lo que haces. No puedo creer que hace un año atrás mi vida era derrotarte. ¿Y ahora? Somos amigos. Hace un año seguía congelado en el bloque de hielo. El mundo es tan diferente ahora. Y aún será más diferente. Lo reconstruiremos juntos. Y bien, ¿qué te pareció el video? Si te gustó dale like y me apoyarías mucho si lo compartes con tus amigos. ¿Conocías las voces detrás de esta magnífica serie? Te invito a dejarme en los comentarios cuáles son tus favoritas. Y los saludos en esta ocasión son para... Si quieres que te salude en el próximo video, solo debes pedirlo acá abajo en los comentarios. Y ya, sin más que agregar, se despide Voces que Dan Vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!